El cadáver de un hombre fue hallado en estado avanzado de descomposición en su residencia ubicada en San Francisco de Macorís. Los vecinos se dieron cuenta por el mal olor que salía de la casa. Se trata del empleado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, José Arisméndiz Rosario, y los allegados denuncian que el Inasif no quiso practicarle la necropsia y que ellos, en conjunto con la UAS, se hicieron cargo del traslado y entierro del cadáver. Hemos decidido venir aquí al cementerio municipal nuevo de San Francisco de Macorís a traer los restos del compañero. ¿Por qué? Porque en el estado que está, en el barrio, no se podía quedar y no hay un lugar donde llevarlo. Nos sentimos mal, la comunidad, porque es un hombre trabajador en CUNE. Los residentes en la zona aseguran que a la hora de ser encontrado, Arisméndiz Rosario tenía aproximadamente tres días de fallecido.